En tiempos de la guerra civil española, muchos peninsulares se vieron forzados a salir de su país, muchos de ellos llegaron a nuestro país, y uno de ellos, un joven cocinero de nombre Fermín, se estableció poniendo un pequeño restaurante con lo mejor que sabía hacer, deliciosa paella valenciana. Su paella pronto se hizo muy popular en aquella zona, y empezaron tanto a recomendar la paella de Fermín, que acudían de todas partes a probar aquel exquisito platillo español, era único, no encontrabas otra paella como la de Fermín. Pronto empezó a tener tanto éxito que comenzó de un pequeño localito a ampliarse más, entonces pensó, bueno, qué tal si le meto otra cosa al negocio para que despunte más, entonces metió la venta de vinos y quesos importados. No, pues todo un éxito. Más tarde, a aquel célebre restaurante de paella, también le anexó una boutique de ropa y zapatos importados, pues también fue todo un éxito. Entonces, bueno, ¿por qué no también le ponemos una panadería? La ampliaron todavía más y le anexaron una panadería, y pues bueno, vamos de una vez poniendo el expendio de frutas y legumbres. Y luego, ya como se convirtió en todo un centro de convivencia, le metieron cafetería, pues también vamos a poner librería, libros y revistas, y luego, ¿por qué no artículos finos, así como para regalos? Bueno, ¿para qué les cuento? En pocos años, lo que comenzó como un pequeño restaurancito con la más deliciosa paella, terminó convirtiéndose casi en un supermercado. Con el paso del tiempo, sí, aquel fue un exitoso negocio, don Fermín se volvió muy rico, solo que llegó un momento en que al ir con don Fermín, encontrabas de todo. Sombreros, botas, pipas, libros, zapatos, frutas, legumbres, panes, quesos, vinos. De todo, menos paella. Aquello que lo había hecho único, terminó dejando de hacerlo por asumir lo que ya hacían otros. Y bueno, de esto aquí viene, el acuaresma no es un tiempo tanto como para obtener cosas nuevas, para aprender algo, más bien es un tiempo para purificar aquello que ya nos estorba, aquello que oscurece en nosotros la sencillez de la imagen de Dios. Hoy el evangelio es aquel conocido como la expulsión de los vendedores del templo, que casi siempre, ¿qué aplicaciones le damos? Ah, miren, es el día que Jesús se enojó tanto por ver gente que estaba como en el mercado, en misa, y por eso hacían a Ruy Chicote y sacó a todos. Es cuando los padres aprovechamos para tirarle a los que son platicones en el templo y para los que van mal vestidos, porque la casa de Dios merece respeto, porque no pueden convertir la casa de Dios en un mercado, y órale, órale. Bueno, sí, es bonita la aplicación, pero tiene un significado más profundo, sobre todo en el evangelio de San Juan, que a diferencia de los otros tres evangelistas, no se ubica casi al final de la vida de Jesús, se ubica al principio de su ministerio, porque aquí viene a simbolizar lo que va a ser toda la misión de Jesús, lo que Jesús aquí realiza es una acción profética, y en el evangelio de San Juan a esta acción se le nombra la purificación del templo, no la expulsión de los vendedores. No es tanto en sí, porque a Jesús le indignara tanta mugre, tanto chachareo, lo que vino a hacer Jesús es a sacar todo aquello en lo que se había convertido la religión. La misión de Jesús consistía en venir a purificar el templo, es decir, purificar la manera de relacionarse con Dios. ¿Qué era lo que estaban haciendo todos esos vendedores ahí? Ah, pues, simplemente estaban proporcionando los materiales, aditamentos necesarios para ofrecer los sacrificios que habíamos puesto para poder relacionarnos con Dios. Aquel templo se había convertido no en un lugar donde podías acceder a Dios, sino más bien eran murallas, eran barreras, era burocracia, de modo que era casi imposible acercarse a Dios. Todo se había convertido en un complejo sistema de normas, prohibiciones, sacrificios, ritualismos, jerarquías, todo ello destinado a complicar lo que Dios quería hacer sencillo. Los diez mandamientos que nos había dado, lo que le escuchamos en la primera lectura, se había convertido en un complejo sistema de más de 613 preceptos, y todo con el fin de complicar a Dios cuando los complicados somos nosotros. Jesús con esta acción simbólica viene a decir, fuera de aquí todo eso, al decir, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré, nos está queriendo decir que Él será el nuevo templo, Él será el único mediador entre Dios y los hombres, su palabra, sus obras, su persona, va a ser un puente mucho más sencillo y transitable por el cual los hombres puedan conectarse con Dios, más aún por el que Dios quiso acercarse y estar siempre entre los hombres. Y aquí hay que hacernos un doble cuestionamiento. Primero, nosotros como la iglesia de Jesucristo, hemos de cuestionarnos seriamente si nosotros facilitamos o complicamos el encuentro con Dios. Si aquel mensaje tan claro y tan sencillo de Jesús nos hemos encargado de oscurecerlo y de complicarlo. Acabe preguntarnos eso como iglesia, si no llegará a hacer falta purificar tantas cosas que le hemos agregado a nuestra fe y que terminan tapando su belleza y su sencillez original. Y a nivel personal deberemos preguntarnos de qué necesito purificarme en esta cuaresma. Cuántas cosas, cuántos prejuicios, cuántos miedos, cuántas falsas necesidades me he ido agregando, que ahora me hacen ser lo que no soy, que ahora tapan la sencillez que tenía al principio, que ahora me ponen tan difícil ser feliz, que ahora hacen que lo que antes para mí era tan simple, ahora lo haga complejo. ¿Purificación en qué consiste? Si por ejemplo vamos a una purificadora de agua, ¿al agua qué le agregan para purificarla? No, al agua no le agregan nada, le quitan las impurezas. A esas alturas dime tú, ¿qué es lo que se te ha pegado? De que te has contaminado, que necesites hoy una profunda purificación. Cuaresma es este tiempo para demostrarnos que no necesitamos de tanto, para caer en la cuenta de aquello que en el camino ya nos pesa y nos estorba. Y tener el valor, así como Jesús, para agarrar el chicote y decir, fuera de aquí. Fuera eso que ya me pesa y me estorba en mi matrimonio. Fuera eso que ya me pesa y estorba en mi hogar. Fuera eso que ya me pesa y estorba en mi fe. Fuera eso que ya me pesa y estorba en mi trabajo. Fuera eso que ya pesa, apesta y estorba en mi parroquia. Bueno, se necesita así ira, valor y determinación para hacerlo. Porque siendo demasiado complacientes y blandos, aquello va a seguir y va a seguir incrementándose hasta que ya no queda nada de lo que realmente Dios esperaba de mí. Que esta Cuaresma, este camino de purificación, no un camino de renuncias difíciles, dolorosas, sino ese camino que purificando todo lo innecesario, todo lo que no nos hace ser auténticamente, así como la paella de Don Fermín, nos sentiremos más ligeros, más auténticos, más como Dios ha querido que seamos. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.